Los pequeños de todas las barriadas de San Roque van a poder disfrutar entre el martes 26 y el miércoles 27 de diciembre de estas fiestas infantiles de Navidad repartidas por todo el término municipal. Las fiestas infantiles de Navidad cuentan con la organización de la delegación de fiestas. Este departamento municipal ha preparado una agenda muy amplia para el disfrute de todos los vecinos de San Roque de todas las edades. El martes 26 de diciembre se desarrollará en San Enrique, en la estación de San Roque y en Campamento. El miércoles 27 se celebrará en Puente Mayorga, en Taraguilla y en Torre Guadiaro. Por último, el jueves 28, la fiesta infantil de Navidad tendrá lugar en Guadiaro, en Miraflores y en Guadarranque. En el caso de San Roque Ciudad, los pequeños podrán disfrutar de la fiesta infantil de Reyes en la Alameda Alfonso XI el próximo 3 de enero.